¡Muy bien! Estamos aquí una vez más Muy buenas a todos, ¿cómo están? Ok, pensé que era el cargatintas Ese es el Bamzuka Ok, no importa Bienvenidos, esta es la tercera parte De una serie de videos donde estamos tratando de que nos salga La cargatintas Don Oso, la nueva arma de la actualización 3.0 Ya la obtuvimos, pero quiero seguir probando A ver qué tal, me gustó Como les digo, como les dije en los videos pasados Yo creo que lo único negativo Es la tinta Se la acaba rapidísimo Pero yo creo que es obvio Por la potencia que tiene, la cadencia que tiene Y el daño que hace O sea, es brutal Obviamente no puede ser tan OP Pero pues, la tinta es aquí El punto débil del arma Estamos aquí en la primera ronda No debería haber conflicto No debería haber tanta dificultad Porque solo nos piden Siete huevecillos Y ahorita llevamos Seis, ¿ya? Ya, prácticamente mi equipo ya junto a todo Yo estoy aquí distrayendo a estos pequeñines Para que Ok, ya mi equipo ya me vino a salvar Gracias equipo Ok, este es mío, este es mío, este sí es mío Ah, toma Fue mío, ¿eh? Yo lo reventé Yo sentí que fui yo Ok, déjenme llevar al huesito Le doy, le doy, le doy Ah, sí le di Ah, no, 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 no Uy, otro poquito Tres, muy bien Ya superamos la cuota Espero que Don Oso nos evalúe bien Si es que pasamos las tres oleadas Pero no veo el problema Ok, ya estuve Ya estoy mejorando, ¿eh? Me trabo, me trabo Ok, me sigue No, 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 no Ay, rayos, me comió El tiburón me comió Bueno, a ver si mi equipo me salva Ok, ya me salvó mi compañero Y listo Oleada uno superada Hago eso para celebrar No crean que es No crean nada Ok, segundo intento Y tenemos oleada dos Y tenemos el arma Ok, no, es el Tele lanzamotas Realmente Don Oso tiene Una arma también modificada de estas Y es brutal Es genial Pero creo que no se le acaba tan rápido la tinta, ¿eh? Y creo que es más brutal Esa que La nueva que sacó ahorita Que es el cargatintas El lanzamotas Tiene una potencia Brutal Pero con una cadencia Pues obviamente Eh... Disminuida Corta Pero el daño que hace es Impresionante Ok, salimos Salimos avantes De estos ataques pequeños Ok, 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 ok ¿Por acá también llegaron? No importa Aquí estoy Bien, muy bien Lo hice bien Lo hicimos bien ¿Dónde está mi equipo? ¿Por qué está allá equipo? ¿Por qué están allá? Si están acá los malos Ok, yo acabo con estos Y ustedes van por los otros Uy, no, 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 no Uy, otro poco Ok, ok Ok, mía Perfecto Y... Sí, le doy Uy, sí Perfecto Ah, genial Lo derroté yo solo Yo solito lo derroté Me siento genial por eso Muy bien, muy bien, muy bien Ok No, no se van a... Uy, uy, se los llevan Ok No, se llevaron los huevecillos ¿Qué, qué? Ah, yo solo... Uy, no, no, no No agarré ni uno Solo agarré el primero Oye, eso que fui yo Quien reventó a... Reventó a esa cosa Me voy por acá Ok, ya hay un huevecillo Bueno, ya ganamos Segunda oleada Superada No hay problema Todo está sencillo Y es fácil Eh, superada Oleada, superada Genial Perfecto Celebren Mejor Pinten Pinten Porque tienen que pintar Ahora nos toca Y... Ah, no Es el delineador X Ay, delineador X En esta actualización También llegó el delineador Y Pero obviamente No cambia En cuestión de estadística Solo cambia el arma principal y secundaria Digo, el arma secundaria y especial Especial Dije primaria No sé por qué No importa Pero es buena Si sabes utilizarla también De hecho, toda arma es buena Si es que sabes utilizarla Lo difícil es Saber utilizarla Y... Rayos Ese... Ay, ese super salto No sirvió de nada Ok, yo soy el primero Que meto el huevecillo Nos faltan nueve ¿Qué onda? ¿Por qué nadie? ¿Qué onda con todos? Otro Reventado ¿Tengo que hacer yo todo? Ok, tú ayúdalo Y yo Ok, ya reventé otro Ok, huevecillos Tenemos cinco Nos faltan la mitad Para superar la tercera oleada Parece que lo vamos a lograr, eh Parece que estuvo sencillo Lo siento Hasta ahorita Hasta ahorita Nada más dejen que El tiempo avance Rayos, 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 rayos No, 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 no Oh, bien, 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 bien Uy, salí muy bien Salí muy bien de esa, eh Rayos No, no, no Ay, rayo El fregatorre Como nos acaba de fregar a todos Uy, solo queda uno No, no, no Por favor, por favor, por favor Ok, ya lo salvó Muy bien A huir A huir, se ha dicho Por supuesto, por supuesto Mientras uno sobreviva Todos van a estar bien Ok Rayo contra rayo ¿Quién ganará? ¿Qué? ¿Perdí? Mmm, qué caray Bueno Ganamos Esta ronda Tercera oleada superada Y la ronda La ganamos Muy bien Vamos a regresar a los barcos Y vamos por un combate más Para acabar esta tercera parte Que si nos ha tocado El cargatintas No nos ha tocado No, no nos tocó En esta ronda A ver si ahora si nos toca El cargatintas donoso otra vez Por favor, por favor Ah, el paraguas Ah Oh Pargatintas forestal Donoso también tiene un paraguas Modificado Y también me encanta Todas las armas modificadas De donoso Yo creo que le encanta A todo el mundo, eh Son geniales Son potentes Están muy OP Están muy rotas Están muy rotas Estas armas ¿Dónde están todos? Es acá ¿Y por qué no me dicen Que es acá? Ah, caray Ayúdanos Ya cuando te reventaron Ay, equipo Ay, equipo Tengo que hacer todo yo No, no, no Ni te iba a ayudar Pensé que había agarrado uno Ah, no Correle, correle, correle No, 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 no Rayos ¿Nos reventó a dos? Nos reventó a dos ¿Por qué dos estábamos En la boca de ese Tiburón? Uy, uy, uy Ok, ok, ok Quedan Quedan por llenar Dos huevecillos Y Y Y aguantar La brocha no sirve Ya lo reventaron Por tercera vez Y esa brocha No sirve para nada O tal vez no sepa usar La brocha también Sea un manco O simplemente Eso, me cubro Qué bien mi escudo O simplemente No sabe utilizar la brocha Digo, sí La brocha Eso ya no es Ah, que la canción Eso ya no es su culpa Bueno, así un poquito ¿No? Porque pues Debería de aprender A usar todas Por lo menos No, yo quería Ese huevecito Ah, rayos Uy, no, no, no Quedamos dos Quedamos dos Ok, la brocha Nos va a salvar Vaya, vaya De quién está hablando ¿Verdad? Muy bien Vamos ganando Ok, ya Son los 10 segundos Y ya Sí, lo superamos Sí Ok, muy bien Muy bien equipo Muy bien Feliz por La oleada 1 Superada No debe ser problema La 1 Pero vamos a ver La oleada 2 Qué tal nos va Y tenemos Un Un rodillo versátil Bueno No es lo que espero Pero Sirve Es bueno No es malo Vamos acá Por acá ¿Dónde está el equipo? ¿Atrás? Ah, no es aquí Yo pensé que era por atrás Pero no No, 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 no Ok, estamos aquí Una vez más Dándole 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 Rayos ¿A poco le tengo que dar Tres veces? Eso no es bueno, eh Le tengo que Ok, este es mío Este es mío Este es mío 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 Dos Creo que le di dos O tres, no sé O dos y media Tal vez Pero Ok Que tenga que darle Tres veces A ese grandote Se me hace Demasiado, eh Porque tampoco El rodillo versátil Es tan rápido Tiene que subir Y bajar Subir y bajar Y eso a veces Es lento Vamos por acá A ver qué encontramos ¡Ándale! ¡Tómale! Muy bien Ok Mío Y por acá Ahora Vamos a ver Si le doy Y... ¡Uy! ¡Sí le di! ¡Ay! Creo que no Sí, sí ¡Ah! Fallé ¡Rayos! Pensé que sí le había atinado ¡Rayos! ¡Me siguen todos! Y por acá Por acá No me van ¡Uy! Hasta el tiburón Me sigue ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta el tiburón ¡Ay! ¡Rayos! ¡Rayos! Hasta el tiburón Me estaba siguiendo Ahí, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan por mí! Ok A la próxima Me callo ¡Ja, ja, ja! Muy bien Parece que Mi equipo Tiene que sobrevivir Solamente 10 segundos Y pasaremos A la tercera oleada Ok Uno de mi equipo Tiene que sobrevivir Solamente 4 segundos 3 2 1 Y 0 Bien ¿Qué? ¡No! No puede ser Los odio a todos Los odio Esperen La cuarta parte Los odio